De nueva cuenta les saludamos con mucho gusto en este programa especial de noticias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos platicando durante estos días con titulares de dependencias, secretarías, direcciones, institutos que integran el gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco. En esta ocasión le agradezco que nos acompañe aquí en el estudio a Margarita González Arabia, la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Cultura y Turismo. Margarita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por aceptar. Gracias al instituto por recibirnos. Aquí nos sentamos como en casa exactamente. Hace muchos años ya Margarita con incursión en este espacio de los medios públicos, también en la administración pública y hoy con una responsabilidad muy interesante Margarita ante la fusión de dos temas, dos dependencias que son vitales sin duda para el desarrollo económico del Estado, pero también para el desarrollo social. No hay que olvidarnos que de esto depende también muchas de nuestras comunidades. Así es, bueno yo le agradezco mucho al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que me haya dado la oportunidad. Sobre todo me llamó mucho la atención el que se hayan unido turismo con cultura porque pues es una fortaleza grande que tiene el Estado en estos dos ámbitos. De hecho creo que el eslogán Morelos Anfitrión del Mundo nos quedó verdaderamente hecho para la Secretaría porque tiene mucho que ver con todo el potencial que tenemos tanto en turismo como en cultura. Hubo algo previo obviamente, una serie de análisis, revisión, estudios para ver pros y contras, me imagino, para la fusión de estas secretarías. Fueron más los pros, quiero entender, al tomar esta decisión. Pero ¿qué implica el fusionar estas dos secretarías? Bueno, la fusión se da también en base a lo que el presidente de la República ha llamado austeridad republicana porque sí tiene que ver también con el ahorro de recursos en términos de administración. Pero los dos temas conllevan mismos objetivos y bueno, significa el poder eficiente armar más los recursos humanos, los recursos públicos, definir con mayor claridad las metas a alcanzar, tratar de homologar ciertas políticas y sobre todo pues alcanzar resultados que la gente espera a través de las actividades tanto de lo que fue la Secretaría de Turismo y Cultura, ahora fusionadas en una sola, ¿no? Además de ocho fideicomisos que tenemos sacado, ¿no? Sí, de lo cual ya platicaremos porque también eso generó una serie de polémicas, ¿no? Antes de que ustedes llegaran a estas instancias, ¿cómo es que se trastoca un fideicomiso que de acuerdo al sector productivo, a los empresarios, pues dependía mucho, ¿no? De posicionar la imagen del Estado. Cuando se habla de que Morelos es un Estado turístico, ¿no? De servicios y demás, pero al paso del tiempo algunas voces dicen, no, es que la verdad es que ya es poco, ya es el negocio, ya no es el mismo. ¿Esto se pretende rescatar, Margarita? Sí, yo pienso que habría que ver números, Morelos tiene todavía dentro de su Producto Interno Bruto un importante margen en lo que es el sector turístico fundamentalmente, siendo que a nivel nacional está en un 8%, aquí tenemos un 9% de Producto Interno Bruto. ¿Qué significa? Que hay una gran oferta de servicios, de servicios turísticos en diferentes partes del Estado y, bueno, lo ve uno porque hay mayor inversión, inversión en ciertos productos como es el ramo de la hotelería dedicada a lo que son congresos y convenciones. Si no hubiera esta demanda, pues tampoco se generaría la inversión. Sí, claro, claro. Entonces, hemos detectado y definido para estos 6 años 10 productos turísticos que hemos analizado de acuerdo a la demanda que existe, para qué viene la gente a Morelos, pues la gente viene para hacer reuniones de trabajo, congresos, convenciones, eventos deportivos, bodas, es uno de los productos más importantes. Y que hay que rescatar, ¿no? Porque creo que en algún momento vino a la baja. Pues mira, hemos hecho un análisis y ha crecido el número de jardines de boda que existen tanto en la zona de Jutepec, Xochitlpec y Cuernavaca fundamentalmente y también en algunos lugares de Cuautla se ha convertido y va teniendo más posicionamiento el término de boda. También, por supuesto, estamos rescatando lo que es cinematografía que se dejó. Sí, sí, sí. Y ahora lo retomamos, está la dirección de cinematografía que nos da una gran cantidad de recursos económicos, nos posiciona como un estado que tiene una gran diversidad de locaciones. Hemos rescatado también lo que es el turismo idiomático. De hecho, estamos ya con escuelas de español trabajando de manera importante en la promoción de las escuelas. Y bueno, ¿qué se dice de la gastronomía, del turismo de salud? Tenemos varios hoteles que se dedican a programas de salud, sobre todo en Tepoztlán. Y lo vamos a posicionar como un producto importante. En todo este diagnóstico que es prácticamente lo que nos citas, Margarita, quiero entender que muchas cosas se dejaron de hacer. Citabas tú algunos, el tema de las escuelas de idiomas, hablabas el asunto, sí, de las bodas. Mucho de esto a Morelos se le posicionó. Aquí se grabaron importantes películas, ¿no? Desde tiempos atrás y de la historia reciente. Y esto también tiene que ver con cuestiones de seguridad. Porque muchos en el discurso o por versiones equivocadas se llevan a estigmatizar a Morelos, ¿no? Por esto. Esto también representa para ustedes, en tu caso, un gran desafío, quiero entender. Es un reto, pero comentarte, Memo, que normalmente es una percepción. Es decir, no que sí que no haya problemas. No sucede, sí, claro. Como en todos lados. Sin embargo, cuando tú vas directo a los números duros, no hay turistas. Prácticamente de los bastantes millones que recibimos de turistas en Morelos, no hay números rojos contra los turistas. Entonces, eso también nos ayuda. Pero lo que vamos a crear y que estamos trabajando, de hecho, ya lo vamos a implementar en estas vacaciones de invierno, es lo que vamos a llamar el observatorio turístico. El observatorio turístico va a ser un sistema de encuestas que se van a hacer de manera permanente en temporadas altas, fines de semana, periodos vacacionales, al turista sobre diferentes preguntas que se le van a hacer relacionadas con el turismo. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo está la percepción de seguridad. Muy bien, pues estamos platicando con Margarita González Arabia, la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, hablando en general de todo lo que está como proyecto para esta administración. Después de esta primera pausa, nos adentraremos a algunos aspectos en particular. Así que, por favor, le pido que no se vaya, que no le cambie. Se quede con nosotros en este programa especial de Noticias Siempre. Volvemos. Estamos de regreso con todos ustedes y muchas gracias por permanecer ahí a través de las señales de los medios públicos de Morelos en este programa especial de Noticias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos platicando con Margarita González Arabia, la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura. Margarita, en el primer bloque, de la manera de introducción, platicamos el por qué la fusión de estas dos dependencias, la importancia de hacer esfuerzos mayores para lograr rescatar muchos de los aspectos que a Morelos lo posicionó por décadas, yo creo que hasta por generaciones, ¿no? Mucha gente incluso se vino a erradicar aquí por las condiciones climáticas, de paz, de productividad. Y en todo eso, creo que el sector productivo es muy importante. Lo que todos dicen es que el gobierno, es que la secretaría, pero creo que tiene mucho que ver quienes dependen, quienes inyectan, quienes participan en el sector de servicios, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos trabajando con el sector cultural, por una parte, que es un sector muy interesante, muy importante en el Estado, para crear sinergias, consejos, condiciones de retroalimentación para formular nuestros planes de trabajo. De la misma manera con el sector turístico, fundamentalmente con los empresarios que más han invertido en la estructura, ¿no? Estamos hablando de grandes parques, no solo parques acuáticos, también parques temáticos, el zoológico, los de las haciendas, etc. Y en todos estamos coincidiendo en la necesidad de que el gobierno, si no tiene una relación de manera directa con los empresarios, pues es difícil que avance con la misma importancia, ¿no? Ya. Entonces estamos desarrollando este consejo empresarial turístico, por una parte, y el consejo cultural, por otra parte. Consejos que a veces nada más servían como figuras decorativas, ¿no? Sabíamos que existían, pero no sabíamos si tomaban decisiones en realidad, si discutían, si resolvían. Sí, no, y ahora pues más con esto de que a nivel federal se han restringido los recursos públicos por diferentes políticas sociales que se están llevando a cabo, lo que es el consejo de promoción turística ya no existe, lo que teníamos antes de apoyo a infraestructura turística tampoco. Los empresarios tienen que intervenir más en el tipo de decisiones que tomamos, porque también tienen que convertirse un poco más proactivos, ¿no? Ya, claro. No solo esperar que el gobierno haga o deshaga, sino ellos también formar parte de la estrategia. Y hay interés, yo creo, ¿no? De ellos. Hay mucho interés, hay mucho ánimo, están animados para generar condiciones que podamos avanzar en estos seis años en el desarrollo del sector. Un sector que es proactivo. Aquí en Morelos se caracteriza a diferentes sectores, a los que tú me digas, a participar, a hacerse escuchar, ¿no? Y los empresarios sin duda son unos de ellos, digo, finalmente tu origen. Es empresarial también, Margarita, en su oportunidad. Y ellos seguramente manifiestan esta preocupación, lo mismo que creadores, hablamos ahora de la fusión de turismo y cultura, los artistas, los intelectuales, ¿cómo sumarlos? Porque al parecer en su momento habían pintado así como una raya, ¿no? Ustedes son cultura y ustedes son turismo, no tienen nada que ver. Yo creo que hay cuestiones que nos unifican mucho en ambos sectores. Por ejemplo, no se podría entender en Morelos un turismo que no vaya a visitar Xochicalco o el Palacio de Cortés, la Catedral, los conventos, los pueblos mágicos. Ahí es donde se da esa fusión de turismo cultural, que es muy importante, ¿no? En el caso de cultura también hay ciertos sectores que tienen que ver más con el desarrollo social, como decías. Uno de los objetivos que tenemos en este ámbito es crear en los 33 municipios y los cuatro municipios indígenas que se lleguen a consolidar, las casas de cultura comunitaria. Ese es un objetivo que tenemos. Y rescatar mucho eso, ¿eh? Porque consideramos que la cultura es lo que puede salvar a los jóvenes. Y ahora con el programa de Andrés Manuel López Obrador de las becas, estamos trabajando con el Centro Morelense de las Artes para que los chicos con esa beca puedan ir a impartir cursos a los municipios. Además, que es como un semillero, ¿no? Es un semillero. Digo, citas el SEMA, pero... En el SEMA son dos mil estudiantes de arte. Pero vemos las instancias comunitarias, ya no se diga municipales, de los ayuntamientos a lo que me refiero, pero que la misma sociedad civil llega a conformar y de repente vemos a, pues, garbanzos de Aquilo que presentan. De repente ya están hasta en otros países mostrando un arte que aquí ni sabíamos, ¿no? Totalmente. Creo que Morelos es rico en cultura. Cultura popular, cultura artística. Y, bueno, tenemos, por ejemplo, al mejor maestro, compositor, que es Arturo Márquez, ¿no? Y él que trabaja con 250 niños de las comunidades. Y cuando tú escuchas la orquesta de estos niños, es impresionante, ¿no? Bueno, ese es un punto de muchos que tenemos. Con el maestro Arturo Márquez estamos viendo la posibilidad de crear la Sinfónica Morelense. Ah, qué bien. La Sinfónica Juvenil de Morelos. Es una de las metas que tenemos para que toda esta capacidad que está dispersa por el Estado la pudimos unificar en un proyecto que a nivel nacional tendría mucha fuerza porque, pues, el maestro Márquez es reconocido a nivel nacional e internacional. Claro. Y es parte. Así como él, tenemos una gran cantidad de pintores reconocidos nacional e internacionalmente con los cuales también estamos trabajando diferentes proyectos. Y ya no se diga de artesanos, ya no se diga de escritores, ya no se diga de un sinnúmero de artistas, hombres y mujeres que incluso han cambiado su residencia aquí. Exacto. Al Estado de Morelos. Y eso nos ha enriquecido enormemente. Ahora, ¿cómo teniéndolos aquí? No los vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, la idea es precisamente junto con ellos ir creando proyectos, pero que tengan un impacto social. Sí. No nos interesa que la cultura sea una cultura para un pequeño grupo, para una élite, sino democratizar los espacios culturales. Por eso hemos abierto Teopanzolco a diferentes expresiones. Los chicos del SEMA no habían tenido oportunidad de presentarse en Teopanzolco. Y pues ya lo hicieron con Carmina Burana y fue tan exitoso que lo tuvieron que repetir, ¿no? Muy bien. Pues estamos platicando con la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Turismo y Cultura del gobierno del Estado, Margarita González Sarabia. De todo esto, lo que para el 2019 se está ya proyectando para consolidarse, ya en lo que fue el 2018, pues sentar bases. Y seguramente usted va a conocer un poco más en las siguientes semanas. Vamos a la pausa y regresamos para algunos aspectos más a abordar con ella. Entonces, le invito a que continúe con nosotros. Recuerdo que este es un programa especial de noticias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos platicando con servidores públicos, titulares de dependencias, secretarías, direcciones e institutos, para que conozcan un poco más de lo que se está trabajando en el gobierno del Estado, el que encabeza Cuauhtémoc Blanco. En esta ocasión, Margarita González Sarabia, la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Cultura y Turismo, está dándonos a conocer pincelazos muy generales, Margarita. Si no, nos llevamos como unos cuatro programas contigo. Pero un tema con el que prácticamente ustedes entraron en esta administración es que desaparecían dos fideicomisos. El fideicom, este de competitividad, de productividad, y el fitur, uno que fue incluso hasta emblemático en su momento, enfocado a la promoción, enfocado a que los empresarios de alguna manera confiaran, invirtieran y de esta manera se posicionara al Estado de Morelos. ¿Qué pasó con esto y cómo fue todo este proceso para revertir lo que de manera equivocada se llevó a cabo? Pues creo que lo dices muy bien, fue de manera equivocada, fue un gran error político y social y económico el haber desviado los recursos de fitur hacia una fiscalía, nada que ver. O sea, estos fideicomisos fueron realizados, fueron hechos, fueron creados para generar desarrollo económico, tanto en las áreas de turismo como en otras áreas. Tanto el fitur, que es el fideicomiso de turismo, como el fideicom, que es el de competitividad, nos ayudan como empresarios a, digamos, a todos los empresarios del Estado, a poder generar condiciones para mejorar la situación, crear fuentes de empleo, que es fundamental. O sea, un Estado que no tiene empleo, pues... Y hago esa paréntesis, el gobierno no genera empleos. Así es. ¿No? Y eso lo han dicho siempre, pero pareciera que no se llega a entender. Y si no se apoya a los empresarios, pues, ¿cómo van a generarlos? Así es. El Estado tiene que generar riqueza y es a través, pues, de las inversiones de los empresarios y el desarrollo de fuentes de empleo. Entonces, ha sido una lucha que ha dado el gobierno del Estado de Cuauhtémoc Blanco en el Congreso y también apoyado por todos los empresarios. De hecho, se logró. Los diputados de esta legislatura lo comprendieron bien, lo apoyaron. Sí. Y ahora está por publicarse ya estos decretos en donde vuelven a tomar su posición original los fideicomisos. Hay que recordarle a quienes nos ven a escuchar, Margarita, que este fideicomiso, en el caso específico del FITUR, es a partir de las aportaciones que por impuestos se recaudan, ¿no? Sí, que los visitantes pagan un impuesto de hospedaje y ese impuesto va a este fideicomiso y de ahí se genera la promoción turística. Una promoción que va a ser, creo, fundamental. Es fundamental, como decíamos, desaparece el Consejo Nacional de Promoción Turística y el único instrumento que tenemos en el Estado es este. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para poder participar en ferias, exposiciones dedicadas a ciertos segmentos que nos fortalecen. Por ejemplo, pues vamos a las ferias donde van a buscar dónde hacer sus congresos, las empresas, las compañías, las asociaciones y ahí estamos compitiendo con otros estados para traernos esos congresos. Vamos a las exposiciones en donde los novios van a ver dónde se casan y vamos como Morelos, pues para traernos esos novios a casarse aquí. Y así en cada uno de los segmentos. Por ejemplo, el único evento internacional que vamos, que nos interesa, es el de los maestros de español, que es en Estados Unidos. Los maestros se reúnen alrededor de 3 mil maestros de español viendo a dónde llevar a sus alumnos y Morelos pues tiene que estar presente, ¿no? ¡Caramba! Entonces, tiene un sentido importante. Y ahora con la nueva carretera que, siglo XXI, donde nos acercamos mucho a Puebla y a Veracruz, ya estamos trabajando para poder generar eventos de promoción en Puebla para posicionar el mercado de Morelos. Y finalmente cumplir con ese propósito, ¿no? De poder conectar al Golfo con el Pacífico. Así es. Que desde hace muchas décadas se hablaba, hoy está la carretera, esperemos que... Pero nosotros quedamos en medio. Y por qué no, ¿no? Y pues hay que traernos a la gente para acá. Y hablaba de cómo posicionar a Morelos. Me imagino que viene toda una estrategia, Margarita. Así es. Una parte de esto van a ser estas exposiciones que te digo, los eventos promocionales en los diferentes estados de la República, viajes de familiarización, donde nos traemos agencias de viajes, tour operadores, a conocer la diferente oferta que tenemos aquí. Claro, medios de comunicación, revistas, programas de televisión, en diferentes lugares en donde nos convenga, ¿no? Esto todo se hace de manera en conjunto, el análisis, con los propios empresarios. Ya. Y esperamos que este año podamos desarrollar. También vamos a tener una página de... una plataforma de comercialización. Ah, muy bien. No, sí. Es que ya hay todo lo que no está en internet o en redes, pues... Igual las aplicaciones, ¿no? Sí. Estamos trabajando ya en la propuesta. Y creo que por donde se va, y tú me habrás de corregir, Margarita, si no es así, es que se recupere esa esencia cosmopolita, ¿no? Ya no se diga Cuernavaca, del estado de Morelos, por todo lo que en atractivos se representa. Porque muchos se enfocan, sí, Cuernavaca o Tepoztlán, si acaso ya Capixla, pero hay mucho más, ¿no? Hemos dividido el estado en cuatro regiones, de acuerdo a la oferta que tiene. Entonces, digamos que la zona norte, que es Cuernavaca, está posicionada para congresos, convenciones y bodas. En la zona oriente y norte, digamos, de Huitzilac hacia... Todos los altos de Morelos. Todos los altos es fundamentalmente turismo cultural y ecoturismo. En la zona sur, recreación acuática y campismo. Sí, bueno, esencial. Y en la zona de Tequesquitengo, turismo deportivo. Ya. Como que regionalmente se ha venido posicionando hacia el mercado. Y más aún en este 2019, enfocado a una gran figura como es el general Emiliano Zapata, mucho tendrá que ver la secretaría que encabezas, Margarita, todo un plan de trabajo que me imagino poco a poco se va a comenzar a presentar. Qué bueno que tocas el tema. Viene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 12 de enero a Yala, a Ciudad de Yala, para decretar el año de Zapata en todo el país. Se va, viene él, se va a tener una placa, a develar una placa. Y los eventos culturales empiezan a partir de ese momento, fundamentalmente en el mes de abril. Ya. En donde vamos a tener nuevamente la visita del presidente en Chinameca. Para lo que estamos trabajando muy fuertemente en rehabilitar nuestros museos de la ruta de Zapata. Lo que es Tlantizapán, Anenecuilco y Chinameca, junto de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la mano también con el equipo de Andrés Manuel estamos trabajando, porque ellos están muy interesados en las actividades de Morelos. Y de hecho estamos yendo una vez a la Semana México a participar con ellos, con la Secretaría de Cultura Federal en la planeación. Bueno, pues será un tema que si nos lo permite, Secretaría, platicamos a fondo ya cuando estemos centrados, después de la declaratoria con el presidente de México. Y que la gente conozca, ¿no? Porque sí hay que rescatar mucho de esta figura, de esta historia, de estos recintos que se vieron afectados por el sismo, sobre todo. Y te agradezco mucho que hayas aceptado de platicar nosotros. Muchas gracias, mamá. Gracias al Instituto y a ti. Muchas gracias. Es Margarita González Arabia, es la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo aquí en el estado de Morelos. Y con esto le agradezco el favor de su atención. Continúa con la programación de los medios públicos y hasta la próxima. Gracias.